Es a negociar. Y por ello está Rafael Nieves en gerencia para todos hablando sobre la negociación. Vamos a verlo. Así es Vivi, es que desde que el mundo es mundo y desde que usted se para en la mañana empieza una serie de bandes con usted, con el mundo que lo rodea, con la persona a quien usted eventualmente tiene que pagarle para que usted pueda recibir algún beneficio.